Música 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 Kaixo, acá estamos con Ander Jajaja Actor de método Música Música Liliana Tú conoces a mi familia Música 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 Antes de comenzar el vídeo deciros que tengo una propuesta muy interesante que os la voy a comentar al final del vídeo Así que, quédate Buen equipo Kaixo, he llegado ya a Rosario Me han cogido dos vascos de Galdacao y de Hortuella ehhhh Markel Mayalen ¿Y cuándo llegáis vosotros acá? A ver, pues Miami y yo hemos venido en febrero con otras dos chicas. Hemos venido a estudiar y... Bueno, equipo, ¿a dónde vamos? Pues ahora, chaval. Claro, porque estamos con Liliana. Hola, Liliana. Hola, ¿qué es eso? Bueno, tú conoces a mi familia. Sí, porque en el 2002 me fui a vivir cinco meses a Munguía. Así que conozco a parte de tu familia. Bueno, ¿y a dónde nos vas a llevar? Vamos al río. Vamos a ir a ser Standard Party. Standard Party. Pero vamos, nos vamos a divertir muchísimo. Seguro. Bueno, a Liliana la acabamos de conocer y es como si la conociéramos toda la vida, así que... Nada, nada, vamos a meternos en el río Paraná. Que es el río que viene entre las cataratas, digo. Oye, barrio Alverdi. ¿Eso no es Vascó? El alberdi no sé si es vasco Hemos tenido un intendente Vasco Usandizaga Usandizaga? Es muy vasco ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa con las bicis aquí en Rosario? Y las bicis, el tema de los robos El robo es muy común Pero la bici está guardada en casa, o sea, no te la pueden robar Bueno, eso también Ahora también se ha sumado Ahí se rompen Las puertas de los garajes Y se roban bicis o lo que quieran Los garajes La roban mientras vas andando ¿Y cómo es eso posible? Bueno, llega una moto con dos personas Con un revólver Y se te acerca Y te dice gentilmente que le entregues la bicicleta El que va atrás agarra la bicicleta El que va adelante sigue manejando Y tú te quedas en la calle a pie Y es un consejo entregar la bicicleta Porque es preferible eso Y no terminar con una bala O con una herida grave Por no entregar la bicicleta Es lo que pasa en ciudades tan grandes Con tanta población Y entendiendo que la situación económica Hoy en día de la Argentina No es la mejor Es aquí donde por primera vez Delgrano levanta la bandera De Argentina Y es por eso por lo que tenemos este monumento atrás Que es el monumento de la bandera Nos encontramos en Rosario, Argentina Dentro de la provincia de Santa Fe Al lado izquierdo del río Paraná Venimos desde Paraná Y hemos bajado a Rosario Rosario es la tercera ciudad más grande De Argentina Después de Buenos Aires Y después de Córdoba Y es el puerto más importante Que tiene la Argentina Dentro del río Paraná Bueno, mientras recorremos El monumento de la bandera Un monumento de 70 metros de altura Y unos cuantos metros de largo Si bien hablábamos en el vídeo anterior Que Paraná fue la primera capital De la Confederación Argentina Tenemos que decir Que la gran importancia Que adquirió Rosario Fue nombrada tres veces Capital de Argentina En el 1868, 69 y 73 La primera duró unos meses El segundo intento duró nueve días Y el tercero intento duró cuatro días Porque obviamente Los generales que gobernaban Buenos Aires No dejaban que la capital de Argentina Fuera otra que no fuera Buenos Aires Pues hay cuatro jóvenes De los que ya dos hemos conocido Que son con los que vivo yo Vayamos a conocer otra más Arrate Vergara Arrate Vergara ¿Se ha ido en dos homens? Bueno, Torrina y Castela Bueno, esta es con los que nos habías España de la época de la Lutra, no es Nafartarra, pero Euskalduan sentizan. Euskaletxeak sentizan. Euskaletxeak, Euskal Herrimoduan, Nafarroak contu anartzen duenas. Euskalduan, no es Nafartarra, no es Nafartarra. Euskalduan, Nafarro. Buau! Bacerri handi e! Cristo naena e! Euskalduan! Tu baso? Euskalduan, 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 euskalduan. Hai. ¿En el troncimiento que tienes tú? Hace un par de años Nea Ita me regaló un cancionero Después de empezar a ver todas las letras Y intentar traducirlas La verdad que me interesó muchísimo Y tenía muchas ganas de compartir eso Entonces desarrollé una aplicación En la cual subí Letras de más de 100 canciones En euskera, en castellano Y la que estaba en euskera hice la traducción Y también recopilé más de 70 partituras Para poder compartirlas con todo el mundo ¿Y la traducción la hiciste tú? La traducción la hice yo Después de estudiar un par de años de euskera Y bueno, siempre pidiendo un poco de consejo Ayudándome de la gente que sabía más que yo Y poder compartirlo Esa era la idea de un principio Y sigue siendo Completamente gratis ¿Tú puedes hablar de euskera hondo? Ah, bueno, piscabat ¿Y eso que estamos escuchando de fondo qué es? Y ahora están ensayando los chiquis Como por cada tenéis a cuatro estudiantes De euskera ría estudiando con vosotros ¿En qué os ayuda eso? Yo creo que es para no sentirse tan lejos De la casa de uno Estar en contacto con la cultura No perderlo Tener la posibilidad de seguir hablando en euskera Y juntarse con gente que tiene Los mismos ideales que uno Poder compartir Porque por más de que nos une esto Todos somos muy distintos Y podemos ir aprendiendo Bueno, y la euskalechea Saspirak Vak Viene de Saspi, siete en euskera Que conforman las siete provincias De Euskal Herria El pueblo vasco Que son las tres de Euskadi País vasco Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba Nafarroa, Navarra Y Zubero, Alapurdi y Ibernafarroa Que son las que se encuentran en el sur francés Lo que representa euskal Herria como tal Es complejo de entender Por eso lo vamos a dejar para otro vídeo No, 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 ¿sí? ¿Te parece? Sí, preséntate tú Bueno, yo soy Itzi Araguirre Soy ante todo cocinera Que muchos me dicen Que sos chef No, soy cocinera Sucaldari Sí, sucaldari peto petue Hoy en día ¿Tienes tu propio emprendimiento? Exacto Bueno, el lugar se llama Trainera Que es un multiespacio Donde no solamente damos de comer Sino también vamos a generar Clases de cocina Vamos a generar Encuentros de catas Va a haber una taberna Bueno, tú eres una referente En la cocina vasca en Argentina ¿Pero cómo es emprender como mujer en Argentina? Primero soy hija de una emprendedora Mi madre, Arantxa Soraluce Bueno, bueno Al fin conocemos a Arantxa Soraluce Un cono aquí en la Euskalechea de Rosario Fue ella la impulsora del Jateche Que estuvo durante 25 años activo Conozcámosla La nina es argentina Nere gura su asco tierra Esta, bueno Es cual duene erdicheta Es cual duene argentina Da, nere gizona sam Derrisque Da, bueno Es que le echean Es autumidien Da, bueno Quiero escondubinien Dicen el árbol Da, la usen a la vacina A seguirse cocinien Da, subnos y casi Sendo una euskera Euskera es hechín Da, nego euskera Esta, quiero arderas Una mujer que ha sabido salir De una situación tan difícil Como el haber quedado sola con sus hijos Por haber fallecido su marido Y a partir de ahí Hacer una cocina como la que hizo Y salir a flote con la cocina vasca Y creo que aprendí mucho de ella De que no se piensa en el sexo Simplemente en las ganas de hacer algo Y ir derecho a eso Tener el norte bien firme Me pregunto Nunca te han surgido las ganas De irte a trabajar allí De empezar la primera allí ¿Por qué te quedaste en Argentina? Hacer, digamos Trabajar con lo que uno es En el lugar en donde nació Me parece muy importante Muy interesante Y a través de lo que cocino Creo que hablo mucho Y estoy constantemente contando esas historias Y esas historias las cuento acá en Argentina Esa historia no la puedo contar allá ¿Eta será euskera su chaco? Ese, beti euskera hace ingeo Ta azkoi kerra da, gure euskera Ta, ni sentitze Nere etxera hueltatzez atela O sea, beti izen da Gure mamakin egotea Gure haikikekin Ta, zucaldin Se ozer, beti zucaldzen Ta hori da Ez entregarmen entera Hori da Eskerik azkoitzea izen da Plasermat Croquetas que de probar con un stand Vi dos tipos de croquetas Unas de jamón La otra de chipirones Ya sabrás Ahora estás acá Pero reciente comiste ya una tortilla No te hagas el que no Porque acá había una tortilla Que ahora no está Está filmada Está filmada Está bien, está bien Así que ahora a disfrutar un rato Perfecto Yo me voy a cocinar Bueno Agur Bueno Y conozcamos a otro de los hijos de Arantxa A Xavier Que es hermano de Itriar Bueno Caixo Xavier Aguirre Veste argentinaros Caldumbat, ¿está? Opa, sermuz ¿Tú eres creador de la chapela? En realidad En chapela participamos varios Trae esta Petritegui también, ¿eh? Que mucho tiene que ver La cirrería Petritegui Y la familia Otaño Vale, creo que es un emprendimiento Demasiado interesante Como para hacerlo aquí Eh, ¿vamos a algún sitio en especial? Sí, vamos a ir a la Plaza Guernica Es una plaza donde La colectiva vasca en Argentina Lo utiliza un montón Bueno, pues vamos allá Traído Mira, estamos en Rosario A metros del río Paraná ¿Veis? Y en algo que es muy importante Para todos los vascos de Rosario Que es la Plaza Guernica Vale, y tú tienes un emprendimiento Muy interesante Que se llama La Chapela Exactamente Donde le presentamos el proyecto De lo que era Desarrollar una sidra natural En Argentina Pero con manzanas De la Patagonia En Argentina Es el quinto productor De manzanas del mundo ¿Eh? Con la misma receta De Petritegui De Euskal Herria En Argentina Mirá Yo te voy a decir El concepto del vasco En sí En Argentina Está visto en un concepto Global O sea No solamente De mi amigo El vasco Sino simplemente Sino también El vasco es de palabra El vasco Transmite seguridad Sí Y la verdad Es que eso es un sello Y yo entiendo De que es algo Que se puede explotar un montón O sea En Argentina Cuando vos te presentas Y ya saben De dónde venís O sea Saben con quién están hablando Bueno Hemos conocido A una familia Muy activa Y muy enérgica Pero volvamos a La Euskal Herria Por una avenida Muy conocida Malena ¿Hale cuánto entraste tú En el centro? Yo hace poco Hace un año Y un mes más o menos Algo así ¿Hace un año? ¿Cuántos años tú? Yo tengo 18 ¿Y por qué entraste en el centro? Yo la conocí A Itziar Un día me dice ¿Pues la vas a venir Al centro vasco? Y yo le dije No, pero yo Vasca Nada No tengo nada Yo no tengo sangre vasca Y un día vine Y me recopo Y dije Bueno, ya pues Empiezo a venir Y nada Desde entonces vengo Todos los sábados ¿Pero bailas? Claro Un poco De onda Bueno ¿Y qué es Ser parte del centro vasco? Es buenísimo Es buenísimo Conocer un montón De cosas De una cultura Que acá no No está tan visibilizada Por ahí Un sentimiento De pertenencia Importantísimo Esto es una familia O sea Entrás y al toque Es como tu casa Y te moves Como si estuvieras En tu casa Y también tenés Las responsabilidades Como si fuera tu casa Que eso es re importante Pero es re lindo A mí me pasa Que me pongo a llorar Por ahí con los bailes Porque te re emociona Empiezas a ver Cómo los jóvenes Se mueven No tanto Solo por la euskera Sino Se mueven entre ellos Entre las euskalecheas Y también Por el amor Bueno Ni Magdalena Nice La Plata Coa Nice Bania Braim Rosarion Bici Nice Distintos eventos Que hacen Los centros vascos Individuales Y una vez al año Se hace un evento Muy grande Que se llama La Semana Nacional Vasca En el 2018 Fue la Semana Vasca Mar del Plata Y yo fui con mi centro vasco Y ahí conocí a mi novio Yo gracias A los centros vascos A las semanas vascas A todos los eventos Del centro vasco Tengo muchas amistades Y con el un año Viajamos a Bahía Blanca Y nada Vas a conocer la ciudad Vas unos días antes Conocer la ciudad Y después vas al evento Está bueno Sí Ir recorriendo Bueno Y vayamos a conocer ya Al Príncipe Azul Que es la persona Que me trajo aquí Y es una de las personas Que mueve el cuerpo de baile Yo soy Mateo Actualmente estoy Hace ya tres años Como director Del cuerpo de danza Junto con Otras dos chicas Bueno Tenemos desde El más chico Creo que tiene 16 Y la más grande Tiene 24 Todos los danzaris Saben que Es sábado Como decimos nosotros De Gaste argenteche Hay yo Acá estamos con Ander Bueno Hemos cambiado las tornas Quería preguntarte ¿Dónde estamos? Bueno Ahora mismo Estamos en el Parque Independencia Siempre Se las ha embarado Siempre que estés acá Hay un calendario Donde todos los días Se cambia la fecha Claramente Por eso el calendario No sé Bueno De Rosario Salieron A ver El máximo potencial De Rosario De Messi Nicky Nicole Messi salió del club Que está allá Que es New Soul Boys Y bueno Te dije Che Guevara También es de Rosario Bueno No sé si es una estrella Es controversial Pasa algo En Euskal Herria Como pasa acá Que en muchos lados De Euskal Herria Inclusive De Gasteche Etcétera No se conoce Por ejemplo Lo que es la diáspora No saben Lo que pasa En la otra parte del mundo Yo cuando estuve ahora Con mucha gente En los Gasteche Así les comentaba Lo que hacíamos acá En Argentina En la diáspora Y no lo podían creer Y me parece Que eso es algo Primordial Para el futuro De lo que es esto Porque si no Si no lo hacemos crecer Esto de acá A 20 años Se muere Y al final Es una buena excursa Para viajar Para conocer gente Cada vez que viene Alguien de Euskal Herria Es como si viene alguien En el centro vasco Y lo vamos a alojar Igual que cualquiera Como nos pasa a nosotros Yo estuve 50 días En Euskal Herria Ahora Y he dormido En la casa de gente Que había visto una vez O que me mandaban a dormir Porque era amigo De un conocido Y eso me parece Que es algo que está Espectacular Bueno es que ricas Como le ha visto el vídeo Y no te vayas Voy a decirte la propuesta De la que te anunciaba Al principio El proyecto Si bien estoy dando a conocer Los centros vascos De aquí De América Latina Quiere ir un poquito Más adelante Quiere empezar a crear redes Y por eso Y toda esa gente Que estéis interesada En venir a la Argentina A conocer A dar vuestro aporte Dentro del centro vasco Que me escribáis Tanto en los comentarios Como en el correo Que os dejo aquí abajo Así que nada Suscribiros Si no lo estáis ya Darme un me gusta Compartidlo Que al final A mí me ayuda Y a vosotros también Gracias por ver el vídeo